Es una reunión donde formalmente se integra Mariela, representación de la provincia, a constituir el directorio del EPIBAN, el EPIBAN que tiene por finalidad la administración de un parque industrial emblemático como es Cantábrica y un objetivo bien ambicioso que es ampliar ese parque industrial. Queremos traer más industrias, más actividad, más producción, más empleo. Es un objetivo compartido con Mariela. Mariela tiene que cumplir con el mandato del gobernador y del presidente de la nación que es poner de pie a la Argentina en términos productivos y estamos trabajando también de manera articulada con el sector privado y representantes del sector privado que también integran este ámbito de conducción del parque y esperanzado que esta Argentina que empieza a nacer después de este fenómeno sanitario tan intenso que hemos vivido, que estamos viviendo, tiene por eje fundamentalmente la actividad productiva, el desarrollo, la innovación. Desde la provincia tenemos como uno de los objetivos fundamentales que nos puso el gobernador y el ministro de producción Augusto Costa impulsar el ordenamiento territorial mediante el desarrollo de los parques industriales. En ese sentido esta reunión fue fundamental porque logramos constituir el ente y estamos avanzando en un proyecto que ya lleva bastantes años de una deuda pendiente que tiene que ver con la ampliación del Partido Industrial de la Cantábrica.